y No tengo un que estar ahí, ¿está tomando? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¿Tú juegas? ¡No miento, me va a ser con un coño así! ¡No, no, no! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Bien! ¡No, no, no! ¡Está bien tirado! ¡Bien, no! ¡Bien! ¡Bien, no! 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 ¡Bien, no! ¡Bien, no! ¡Bien, no! El matito está fácil, ¿no? Vamos a dar algo. 10-7, vamos. Concentro. ¡Compíatele, compíatele! ¡Compíatele! ¡Compíatele! ¡Y el rey fue el rey! ¡Ahí te la tiras! ¡11-7! ¡Y ya! ¡No le da gaso! ¡Pero no me lo bueno hoy! ¡No le da gaso! ¡No le da gaso! ¡Vuelta! Vamos a ver. ¿Qué tal? 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 ¿Qué? 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 ¿Qué?